¿Nos podemos sentar? Como siguiente canción, hemos preparado el himno de la caridad, que es un himno que tomado de la melodía de los comunismos cristianales, se ha adaptado a su amor. Este himno nos habla de lo que es el amor, y el amor está dado en muchas dimensiones, pero principalmente se resume de que el amor es diólogo. Por eso cada cristiano, donde va, donde da un ejemplo, hace ver el amor de Dios en su vida, en su forma de actuar. Esto va a ser interpretado por dos unistas de Carles y Ariel, y ellos van a hacer esta primera interpretación de los ángeles, y luego voy a decir el coro entonando todo esto de la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!